¡Presentación, desaparecidos! ¡No somos estudiantes! ¡No somos delincuentes! Solo les pido primeramente a Dios, yo tengo mi fe y mi corazón de madre, me dice que mi hijo y los jóvenes estarán conmigo y regresarán conmigo. Así se manifestaron en Jalisco por la desaparición de tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales. Voy contigo Irma Adriana Luna, tú no tienes todos los detalles, adelante. Gracias mi querida Yuri, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Hoy tomaron las calles de Guadalajara los jóvenes que están estudiando cine y vinieron aquí, a la glorieta de los niños héroes, para exigir que se han encontrado los tres jóvenes, Javier, Daniel y Marco, que desaparecieron la noche de lunes en el municipio de Tonalá. Vamos a escuchar algunas de sus peticiones. No son solo ellos, no son ellos tres, son toda la comunidad que tiene una cámara, como ustedes periodistas, y corren un riesgo, porque es solo porque tienen una cámara. No los queremos muertos, ya llevan tres días desaparecidos, es una chinga, tres días desaparecidos. Yo duré dos días de secuestrado, y ellos ya llevan tres. La tortura mental, la tortura psicológica y la tortura corporal nadie te la quita. Yuri, estos tres jóvenes forman parte de cuatro que han desaparecido en las últimas horas. Los tres muchachos fueron privados de su libertad en Tonalá, mientras que un joven padre de 39 años de nombre Pabel Mendoza, desapareció en el municipio de Tlajomulco. Tan solo en los últimos cuatro años desaparecieron 14,019, en su mayoría jóvenes. Por eso los muchachos exigen que si son el futuro de México, se les proteja. En la información seguimos pendientes. Gracias, muy buenas tardes. Estaremos muy al pendiente. Irma, muchas gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.